¡Hola! Vengo a presentarte una nueva imagen de Vocal Design Technique. En esta ocasión, la imagen que hemos creado va a ayudaros a mantener vuestra caja torácica expandida y vuestras costillas abiertas mientras estáis cantando. Hay ocasiones en las que pensar mucho en el diafragma, qué hace, qué deja de hacer, cómo se mueve, cómo no, puede generar bloqueos. Por eso, dos imanes gigantes se sitúan a los lados de las costillas de nuestro simpático muñeco. Estos dos imanes se supone que están colocados con sus dos bolos igual enfrentados, de tal manera que se repelen. Pensar en esta sensación nos va a ayudar a mantener nuestras costillas bien separadas durante el mayor tiempo posible y de esta manera no dejar que nuestro diafragma vuelva a su posición original de manera muy brusca o muy rápida. Esto nos va a ayudar a tener un apoyo mejor, un sonido mucho más consistente y a que nuestros músculos intercostales se vayan fortaleciendo, de tal manera que al final se favorece nuestra capacidad torácica. Y hasta aquí nuestra explicación de este simpático muñeco. Esperamos que haya de muchísima ayuda en vuestra aventura de ser cantantes. Nos vemos en la próxima.